Yo te como sin vida, que apela, suave que no te espera, te encendí como vela, te toco cuando quiera, y grata a la noche como pantera, ella con el plan y la desmantela, de Puerto Rico y la de Insemela, aquí hay un pavo y la de tu cartera, te vendí, los madres, me ven, ven, ven. Les presentamos la bocina X6, que está lista para enviarla a toda Wattie, tenemos distintos colores, ustedes pueden verlos aquí, esperamos sus pedidos, pueden visitar nuestra página Excel 502, para que miren nuestros productos, nos enviamos a todo Wattie, estamos listos para enviarlos, excelente día, bye, seguimos escuchando música como nosotros. ¡Gracias!